En la América Española, en la América Española, estuvo asociado a un cuidadoso proceso por parte del Consejo Índico, en la figura del vice soberano representaba la piedra angular de la autoridad del rey en sus territorios en Ultraman. Acciones de confrontación entre virreyes y grupos de poder locales eran susceptibles de generar el desprestigio y pérdida de legitimidad del virrey, y a partir de ello, el cuestionamiento de todos sus actos y el deterioro de su figura. Ante la posibilidad de estas situaciones, las autoridades metropolitanas ponían en marcha mecanismos de corrección y control de daños para informarse de la situación en el municipio de autoridad y el equilibrio propio del buen gobierno. Juicios de residencia, visitas, informaciones o pesquisas, entre otros, fueron algunas de estas estrategias que buscaron mantener el eficiente funcionamiento de la administración virreinal y resolver situaciones de crisis política. El consejo se centrará en el estudio de la coyuntura de crisis ocurrida en el gobierno de Fernando de Torres y Portugal, el virrey del Perú, entre noviembre de 1585 y abril de 1590. La acción estará puesta en la aplicación de dos de los mecanismos administrativos de control ante la acción general que el virrey ordenó y que se llevó a cabo entre marzo y abril de 1588, su entorno familiar y personal acusado de la visita general al virrey y audiencia de Lima, ordenada por Felipe de 1588 y que desarrolló sus averiguaciones y estableció sus cargos en el gobierno de 1589 y 1593. La posibilidad de analizar la información y visita antes mencionadas resulta especialmente valiosa, pues ambas abordan una misma situación y presentan un intento de dar solución al virreinato peruano. Podemos ver cómo, por un lado, el instrumento breve, acotado y muy dirigido muestra el interés particular del virrey por recuperar legitimidad, utilizando para ello un mecanismo de control administrativo. Por otro lado, la visita muestra el fracaso del virrey, retomando de forma más acuciosa y exhaustiva las acusaciones de los mecanismos de David, dádivas y prebendas por parte de los familiares del virrey y miembros de su casa. A la base del estudio de casos que propongo, se encuentra la discusión sobre la naturaleza del gobierno que la monarquía española establece en América, en donde el escenario de lo político se define, por otro lado, sobre la base de la legitimidad y autoridad del monarquismo, representada en sus oficiales reales y, por otro lado, en el ejercicio del poder, en donde coexisten diversos representantes. Bajo esta autoridad, en tanto elemento legitimador y poder, interactúan y dan un equilibrio en el gobierno. Aspectos como acusaciones de recibir prebendas, dádivas y cohechas, y la discusión de ese equilibrio. De allí la utilidad y alcances de mecanismos como visitas e informaciones, en tanto formas de control administrativo e instrumentos para la restitución. En esa línea, es en esa línea que este trabajo busca enfatizar la dimensión política de estos instrumentos, muchas veces considerados como instrumentos administrativos. En el caso del gobierno del virrey Conde del Villar, en el Perú, es importante tener en cuenta el aún frágil modelo virreinal existente en el territorio, a escasos 40 años de su creación en 1542. De los seis virreyes nombrados en el Perú hasta 1583, cinco de ellos habían fallecido durante el desempeño de su cargo, por muerte natural o provocada, y muchos de ellos al poco tiempo de asumir sus funciones. De los 43 años de su existencia como virreinatio, hasta la década de 1580, el territorio peruano había estado gobernado más de la cuarta parte del tiempo por la Audiencia de Lima, y ese escenario había dejado importantes espacios de acción a élites locales a través de vínculos clientelares. Una rápida mirada a la cronología del gobierno del virrey Conde del Villar, no era una operación de escenarios de conflicto desde el momento de su llegada al Perú hacia fines de 1585. Y el desacuerdo que se iba generando en las autoridades y población local sobre cómo el otorgamiento de Mercedes y las relaciones con las demás autoridades expresadas en el manejo del protocolo en situaciones públicas y privadas. Por su lado, el virrey manifestaba su convicción de llevar a cabo un gobierno eficiente en las situaciones públicas y sus sugerencias sobre cómo manejarlas. Aquí estoy poniendo en pantalla, de alguna manera, la información que dan las autoridades y personas locales sobre la forma como el virrey manejaba sus negocios y su gobierno en el virreinato peruano. También voy a colocar los comentarios que hacía el propio virrey sobre cómo había encontrado el territorio, las amenazas que veía y las sugerencias de solución al respecto. 1588 resultó ser el año clave en la crisis de desprestigio de la autoridad del Conde del Villar en el Perú. También, el 17 de marzo, aparecen en diversas plazas y calles de Lima una serie de libelos en donde, cito, se le avisaba al virrey de los cohechos de su hijo y de don Diego de Portugal. Se trataba de don Jerónimo de Torres y Portugal y Diego de Portugal y los virrey respectivamente que habían llegado al Perú como parte de la Corte de la República, donde se le indicaba como líderes de una organización para la provisión de mercedes y cargos otorgados por el virrey, en la cual también participaba Juan Bello, secretario personal del virrey, en ese momento en prisión. Previendo las repercusiones de un escándalo de esas dimensiones en España, el Conde del Villar encarga al licenciado Esteban Marañón, alcalde de corte de la Audiencia de Lima y miembro de su círculo cercano, la inmediata realización de una investigación a manera de sobre si don Jerónimo, don Diego y los criados de su casa estaban involucrados en los cargos imputados. La información se llevó a cabo en el 21 de marzo y 22 de abril de 1588 y se sustenta en un cuestionario de tres preguntas. Primero, si los testigos conocen a don Diego, a Pedro Fajardo y demás criados y dedos del virrey. Segundo, si saben o han oído que don Jerónimo ha recibido cohecho y dádivas. Y tercero, si saben o han oído que don Diego y otros miembros de la casa del virrey han recibido cohecho y dádivas. Entre el 21 y 26 de marzo, se dan testimonio a 70 testigos, quienes dan información que no digan cualquier culpa del virrey y la mayoría de los miembros de la casa del virrey. Se trata de una operación rápida para los fines y a intereses del propio virrey. Entre los testigos, el grupo más importante es el de los vecinos, residentes, moradores de Lima, que representan más del 20%. Seguidos por los oficiales de la real audiencia, del 18%. Y los mercaderes de la ciudad, también alrededor del 18%. Salvo el caso de los miembros de la audiencia, su perfil, el perfil de los testigos, es el de personas que de forma cotidiana interactúan con los parísimos del virrey. No hay aquí grandes autoridades o personas de prestigio político, sino más bien personas que presentan sus pedidos, mercaderes fundamentalmente, y que por lo mismo estaban al tanto de los detalles sobre cuál era la dinámica de estas operaciones. Más allá de coincidir sobre el comportamiento ejemplar de don Jerónimo y don Diego y de identificar a Juan Bello como un elemento problemático de Villar, los testimonios construyen una línea argumentativa muy útil para los intereses políticos del virrey, al mismo tiempo que muestran la existencia de espacios significativos para la interacción y negociación entre los miembros de su casa y la población local. En primer lugar, vemos, por ejemplo, que hay numerosas menciones de pretensores que se acercan a don Jerónimo y don Diego ofreciéndoles dinero, joyas, caballos. En la mayoría de los casos, Jerónimo y Diego muestran indignación y enfado y terminan por no aceptar los presentes. En la mayoría de los casos, no en todos. Estos ofrecimientos se dan desde antes de llegar el virrey al Perú, como indica uno de los testigos, y cito, antes supo este testigo que en tierra firme, cierta persona que podía, rica, le ofreció tres o cuatro mil pesos a don Jerónimo, y no solamente don Jerónimo, no los quiso recibir, pero se disgustó mucho con él y le tuvo ojeriza. Otro punto importante es la mención constante a la figura del conde del Villar como un gobernante que tiene controlada su casa. No formaba parte de la información, ninguna pregunta iba vinculada al virrey directamente, pero constantemente vemos menciones del tipo, cito, y que por la poca mano que su señoría, el virrey, ha dado y da a los dichos sus criados, no hay persona que se quiera valer de ellos ni darles cosa ninguna por no tener parte ni mano para poderlos ayudar en sus pretensiones. Por último, como parte también de la información, se identifica específicamente a uno de los miembros de su casa, a Pedro Fajardo, contador del virrey, que ha estado a título personal, 85 pesos ensayados de Diego Gil de Avis, mercader rico y depositario general. Eso es interesante porque además se identifica a un culpable que desata, digamos, o que parecería haber desatado los rumores de prebenda y cohechos de todo el grupo del virrey conde del Villar. Estos datos, el 22 de abril de 1588, a un mes de iniciado el procedimiento, lo cual es, digamos, comparado con lo que va a ser luego la visita, el licenciado Marañón anuncia el resultado de la averiguación, indicando, cito, que no hay culpa contra el dicho don Jerónimo de Portugal, no hay culpa alguna de que se deba acercar, ni menos contra el dicho don Diego de Portugal, ni contra los dos más criados de su señoría. Se señala, como uno único responsable, a Pedro Fajardo, como dije, por haber recibido un préstamo de Diego Gil de Avis y quedar debiendo en dos pesos. Se deja actuar el saldo pendiente ese mismo día y de no se confisquen bienes y precios de meta en la cárcel. La información no tuvo los resultados. La imagen del virrey, conde del Villar, como autoridad, no se recompuso. Por el contrario, antiguos conflictos tomaron fuerza, en especial la disputa con la Inquisición, que culminaría con su excomunión en 1589. La corona, ajena a la información hecha por orden del virrey, ordena el 18 de octubre una visita general a la Audiencia de Lima y nombra al licenciado Alonso Fernández de Guarnilla, inquisidor de México, como juez para dirigir este encargo. Allí en la cronología ustedes pueden ver cómo en el año 88 coinciden todos estos hechos. tanto las acusaciones de cohecho y prebenda que comienzan en enero y en marzo, que da lugar a la información entre marzo y abril, y luego la visita general, que va a ser ordenada en octubre desde España. El 2 de agosto de 1590, Fernández Bonilla, el visitador, entra a Lima cuando el virrey, partido ya rumbo a España, en enero de ese año. Nunca se ve. Sus acciones, las acciones del visitador, priorizan la visita al gobierno. Y hacia octubre, de 126 preguntas, 126 preguntas del interrogatorio a los 7 testigos identificados. 7 testigos, que es un número infeliz, que se habían llevado a cabo en la información durante ese mes, ¿no es cierto?, entre marzo y abril. Como es de suponer, las preguntas abarcan distintos aspectos de la administración, gobierno y manejo económico del virrey con del billar. Se trata de una visita. Y de esas 126 preguntas, 30 de ellos, sin embargo, hacen mención a la sospecha sobre sus deudos y criados. Destaca de forma particular el contenido de la pregunta 117. Cito. Item, se les pregunta, si previniéndose el dicho visorrey de culpa que se le pudiese imputar en esta razón, hizo o mandó a hacer informaciones en contrario, en descargo de los que, de su casa, con testigos y antes, ante qué jueces, a cuya instancia o por cuya comisión. La mayoría de testigos, en esta visita, menciona estar al tanto de la información hecha en 1588, pero desconocen sus resultados. Es más, uno de ellos señala que, por encargo del virrey, una vez obtenidos los resultados, se le pidió hacer copias, traslados, para poder ser llevados a España, pero que no le dio el tiempo, por la vorágine de hechos que van a suceder entre 1588 y 1589, y por lo tanto no sabe si finalmente la información llegó a España. Aparentemente no. Pero en todo caso, todo esto nos parece, digamos, nos permite suponer que la información, como procedimiento, en 1588, tuvo como fin ser enviada al rey para disipar cualquier duda ante los rumores respecto al comportamiento de los miembros de la casa del virrey, y no una reivindicación pública de su autoridad en el propio territorio peruano. La rápida sucesión de los hechos entre 1589, sin embargo, habían evitado el éxito de la visita. La lista de testigos que participan de la visita, a diferencia del caso anterior, a figuras políticas de gran importancia, como el licenciado Castellana, el doctor Alonso Criado de Castellana, Alonso Maldonado de Torres, todos ellos oidores de la Audiencia de Lima, el doctor Manuel Barros de San Millán, presidente de la Audiencia de Quinta, de Cepeda, presidente de la Audiencia de Charcas, los licenciados Jerónimo Calderón y Juan Díaz de Lopidana, oidores de la Audiencia de Charcas, el secretario de Gobernación, Alonso Ruiz de Navamuel, el secretario durante el virrey Toledo, el nuevo secretario del Conde del Villar, Melchor Pérez de Marí, Juan Bello, comerciantes y vecinos ricos de Lima, Huamanga, Huancabelica, Trujillo, y órdenes religiosas. Solo seis testigos que habían declarado en la información en 1588 dieron también su testimonio en la visita. Y eso es particular porque se trataba de 70 personas que aparentemente estaban muy al tanto de todos estos hechos y de cómo se negociaban las mercedes y los nombramientos por parte del virrey de los 70 que participaron de la información, solo seis van a también participar en la visita. Entre ellos, Diego Gil de Abis, Depositario General y Comerciante Rico, que para entonces ya no era Depositario General, pero era regidor. Diego Gil de Abis confirma haber sido él quien dio el préstamo a Pedro Fajardo, contador de la Casa de la Casa de la Comisión, y único sancionado en la información. Al momento de su testimonio para la visita, Gil de Abis destacó las habilidades del virrey Conde Le Villar como buen gobernante hasta investigar los posibles malos comportamientos de miembros de su casa. Pedro Fajardo ratifica su creencia, parece más una creencia de fe, de que el préstamo se lo pidió a título personal Fajardo, pese a que el propio Fajardo le había señalado que actuaba por encargo del virrey. Hacia marzo de 1593, Fernando de Bonilla, Fernández de Bonilla presenta 108 cargos contra el Conde del Villar, 45 de ellos relativos a su desempeño político y administrativo, 63 vinculados directamente al comportamiento de don Jerónimo, don Diego y otros familiares. resulta especialmente interesante el cargo 106 sobre las razones del virrey para ordenar la información de 1588. Mi cito, ítem, se le hace cargo que habiendo, que habido en la ciudad de los reyes y en muchas partes del reino pública murmuración y libelos de que el dicho Jerónimo de Torres y Portugal, su hijo, y don Diego de Portugal, su sobrino y otros de su casa, recibían dádivas y cohechos de personas que por estos medios salían con sus pretensiones, el dicho virrey, previniendo la culpa, mandó a hacer información de ello y la cometió al licenciado Marañón, alcalde de corte, y con esto se impidieron 70 testigos que en ella declararon y especialmente mandó recibir las personas que se entendiese que lo podían saber los cuales por faltarles libertad no lo dirían estando él en el gobierno y la verdad con esto se oscurecía quedando prendados los que lo sabían para no poderlo decir como de los dichos de algunos recibidos después en esta visita consta. La estrategia política en torno al uso de un mecanismo administrativo queda manifiesta en torno a lo que había sucedido con la información de 1588 por un lado esta información buscaba elaborar un documento en donde se mostrara al rey y al consejo de indias que los rumores sobre cohechos y dádivas recibidas por miembros de su casa no solo eran exageradas sino que estaban bajo control y resueltas los culpables identificados y sancionados y por otro lado se buscaba también bloquear posibles acciones a futuro inhabilitando testigos importantes de cara a un juicio de residencia o una posible visita como finalmente sucedió los cargos de la visita fueron leídos y trasladados el 26 de marzo de 1593 a don Diego de Portugal y al doctor Alberto de Acuña en su calidad de procurador es el virrey iniciándose así un largo proceso de vetos descargas y entrega de evidencias que duraría algunos años más el 15 de marzo de 1595 el visitador Fernández de Bonilla escribe una carta a Felipe II en donde resalta los resultados de su visita pese a la muerte del virrey ocurrida el 15 de octubre de 1593 y aunque el conde sea muerto la visita para inteligencia de la visita no puede interesarlo en lo que convenga porque como escribía los 15 de mayo de 1993 dejadas aparte de las cosas personales y particulares en lo general los abusos que se prosiguen con exceso y dejado aparte lo que de ella resulta y lo que la gente de su casa infamó el gobierno del conde no podría juzgar de su persona cosa que desdiga de las obligaciones de caballero buen cristiano limpio y de buena intención y de verdadero trato no hay información final del consejo de indias de comparación y la visita nos permite ver y dar luces como procedimientos administrativos son también parte de toda una estrategia y una dinámica política en el virreinato peruano hacia fines del siglo XVI muchas gracias gracias